¡Terminó la espera! Llegó el momento para reencontrarnos, segunda edición de la Maratón Travesía Zumbay. Este 12, 13 y 14 de noviembre, en la capital araucana, viviremos con dos etapas del Zumbay Arauca 2021. Ruta, la tierra del Joropo, y sus retos, Cunahuaro, Chihuahua y Morrocoy, con una bolsa en efectivo a repartir de 30 millones de pesos. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados del Zumbay. Mayor información en el 350-441-9811 y en nuestras redes sociales, Zumbay Arauca 2021. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Zumbay. Mediante una resolución, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca restringe el tránsito de vehículos superiores a 6 toneladas de peso por la vía que comunica a la capital araucana con Cravo Norte. Como Instituto de Tránsito, y de acuerdo a una solicitud que se realizó por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental, en cabeza del ingeniero y del doctor José Facundo Castillo, como gobernador del Departamento de Arauca, solicitó al Instituto de Tránsito la restringir la movilidad en el sector, en el tramo vial departamental Coro Coro, Gravo Norte. Es por tal que el Instituto de Tránsito el día de ayer emana la resolución 2265, en la cual, como lo decimos, restringe el tonelaje de vehículos iguales o mayores a 6 toneladas en este eje vial. Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, esta resolución irá solo por 45 días, mientras se realiza el respectivo mantenimiento de la carretera. Esta resolución inicialmente va por 45 días, desde el día de mañana, 16 de septiembre, al 31 de octubre del presente año. Esta restricción tiene también algunas casualidades, como lo es, por ejemplo, cuando tenga que ingresar al municipio de San José de Cravo Norte, lo que es el combustible, aquellas excepciones que tengamos para la movilidad sobre este sector. El funcionario manifestó que esta decisión se tomó luego de una reunión el pasado mes de agosto con la comunidad y gremios del municipio de Cravo Norte. Cabe notar también que esta decisión se toma a razón de la reunión y la visita que se hizo en compañía de la Secretaría de Infraestructura y del señor gobernador el día 24 de agosto, donde se concertó con la comunidad y con los concejales y todo el gremio de comerciantes de este municipio, que si seguía la vía en mal estado por el movimiento y por las cuestiones de la lluvia, se tomaría la decisión de restringir. Es por eso que se toma esta decisión y a partir del día de mañana queda restringido todo vehículo mayor a 6 toneladas en este eje vial. La Policía de Carretera o el Ejército Nacional serán los encargados de regular el tránsito de vehículos en este eje vial. ¿Quién irá a impartir esta resolución? Como tal, nosotros como Instituto de Tránsito manejamos la parte administrativa. Esta resolución será emitida y será llevada a las fuerzas públicas de policía y fuerza pública como Ejército Nacional, Policía Nacional y la Alcaldía de Arauca y de Cravo Norte, quienes serán ellos quienes nos ayudarán a nosotros para que esta regulación y el cumplimiento de esta resolución se pueda dar. La resolución emitida por el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca se iniciará a cumplir desde el 16 de septiembre del presente año.